Buenas tardes, qué linda está la escuela. Eso puse, recién me hicieron firmar el libro y dicen, qué linda está la escuela. Está linda. Qué linda está la cadera. Estoy volviendo después de bastante tiempo. El acto tiene... Primero que voy a hablar del acto de por qué vinimos y después quiero hacer una reflexión que me va a resultar difícil y voy a pedir que me ayuden ustedes a que la hagamos juntos. Hoy venimos a inaugurar, a poner en marcha obra pública en la cadera. Obras, obras. Obras que necesita la cadera, que son... ¿Cuántas cuadras? Seis cuadras con iluminación. Bueno, que hemos pedido que sean en un barrio humilde, el barrio que más necesite, que le demos luz y el pavimento. Que siempre el pavimento ayuda muchísimo porque nos obliga a cuidar más los árboles y va a hacer todo más fácil. Y cuando llueve, sobre todo, se hace todo más fácil. Y esto que ponemos en marcha... ¿Dónde está el de la empresa? El capatá, jefe, ¿quién es? Vení para acá. Contame, ¿cómo se llama la empresa? ¿Qué tal? Buenas tardes. La empresa que va a hacer las obras acá en el pueblo es Vial Minera Sociedad Anónima. Bueno, contame, Vial Minera Sociedad Anónima, ¿cómo te llamas vos? O primero, ¿cómo te llamas vos? Mi nombre es Alejandro Caride, yo soy representante técnico de la empresa. Y bueno, hace unos días nos pusimos en contacto con la señora interventora, Cecilia Moyano, en la cual nos visitó en la empresa. Hicimos un recorrido y estuvimos hablando del plan de trabajo de la obra. Ahora, si tenés que nombrar empleados acá, o trabajadores, que tenés que nombrar algunos, ¿de dónde van a ser? Sí, lo que hablamos con Cecilia... No, lo que dice el contrato, y actualizamos nosotros y va a ser toda la provincia. Además, lo que hablaste con Cecilia. Sí, es tomar toda la mano de obra del lugar para darle una posibilidad a la gente. Esto que está pasando acá, que está pasando acá, está pasando en toda la provincia. Y esto que está pasando acá y en toda la provincia, que estamos haciendo, viendo cómo arranca cada pueblo y la provincia, lo hacemos con mano de obra del lugar. Del lugar. Y cuando hablamos mano de obra del lugar, no son solo hombres. Las mujeres son guapísimas y mucho mejor en la construcción que los hombres, les aviso ya. Así que muchas mujeres en la trabajadora. Estamos hablando con la... Bueno, enseguida vamos a salir, vamos a mirar las máquinas moverse, ¿sí? Y eso va a estar muy lindo. Estamos hablando con la minera, que quiere la cementera, quiere hacer obras, inversiones. Estamos hablando, la provincia va a ser facilitadora. También va a hacer algunos pedidos, pedidos y consideraciones para que sea... Sea un círculo virtuoso. Que las cosas que se sacan de la provincia, bueno, de alguna manera vuelvan con beneficio a la provincia. Y sobre todo al pueblo de La Calera. Eso estamos preocupados, pero bueno, si hay inversiones lo vamos a tener al tanto, lo vamos a comentar, lo vamos a trabajar juntos para que se hagan las cosas muy, muy bien. Gracias. 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 Gracias.